El municipio de La Tacunga realiza la instalación de 20 juegos infantiles en diferentes espacios recreativos de la ciudad, con el objetivo de mejorar el ornato y crear espacios de distracción para los niños. Básicamente es la colocación de juegos en tipo castillo, en 20 ubicaciones alrededor de todo el cantón, en 20 áreas recreativas. Los juegos están hechos de un material polipropileno, el cual es muy resistente y duradero a la intemperie. José Neto, especialista de construcción y mantenimiento de la Dirección de Obras Públicas, detalla la garantía de estos juegos infantiles, además de la inversión de los mismos. Tenemos una garantía de 12 meses una vez instalados y recibidos por parte del contratista. La inversión del municipio es de 717 mil dólares para los 20 juegos, que nos dan un costo de 35 mil 853 dólares cada uno de los juegos. Varios de los parques del cantón se encontraban destruidos, espacios que ahora permitirán el entretenimiento de los niños y niñas de los barrios beneficiados con esta instalación. Nos encontramos muy satisfechos porque los niños no tenían a dónde salir a divertirse después de las tareas de la escuela. Ahora estamos contentos porque sí salen a jugar y no solo son los míos, sino todos los niños que están a los alrededores. Esta instalación estará habilitada al finalizar el mes de abril para la entrega oficial a la colectividad. Los juegos estarán colocados en diferentes lugares del cantón, como la Ciudad del Alchofer, Tercera Etapa, Barrio Los Molinos, Barrio Niágara Mirador, Barrio El Bosque, Parque Nintinacaso, Barrio San Felipe, Barrio San Martín, Parque Náutico La Laguna, Parroquia Muelaló, El Carmen, entre otros. Para Marca TV, Joana Medina.